Y que? Pero bueno, he guardado la partida Para probar Traer a Kay Vale, probar, traer a Kay Vamos a probar Por presupuesto no tenemos Porque tiene 100 millones Más de 100 millones de valor Y tenemos 90 y pico Pero... ¿Y si intentamos un intercambio? Sé que con los intercambios se pierde Pero... Bueno Agüero ya ha bajado de media Y va a seguir bajando Así que también vamos a perder En ese sentido Claro La cosa es que me está pidiendo A ver, a ver, a ver, a ver Claro, mi idea era meter a Agüero Y que con eso llegásemos Pero es que me está pidiendo 250 millones Por Harry Kane Y eso teniendo en cuenta Que el valor de Agüero Fue esos 63, ¿vale? Si contamos que el valor de Agüero Es 63 millones Me está pidiendo 200 Más De hecho, más de 250 millones Por Harry Kane ¿Están de coña o qué? Están de coña, ¿no? No, en serio Están de coña Están muy de coña Están muy de coña 90 Y un 10% de un futuro de traspaso Vamos a ver Pero que se le va la... Que se le va la cabeza Que se os va la cabeza ¿Pero qué estáis hablando? ¿Pero cómo voy a pagar 250 millones Por este jugador, tío? Están locos Están locos, ¿vale? Nos podemos olvidar, ¿vale? Quería probar Quería probar, ¿vale? Quería probar No, no Es que voy a finalizar Porque es que no vamos a llegar A ningún acuerdo Así que me está pidiendo El doble de lo que tengo Que se les ha ido Que se les ha ido De la cabeza Ni siquiera voy a salir Porque estamos a 14 Así que Si hay que avanzar una semana Para volver a negociar Pues se avanza, total Así que no vamos a ficharlo Pero es que ni de coña Al menos no ahora Quizá en un futuro Tengamos ese presupuesto Pero ahora mismo Yo no me voy a gastar 250 millones en Harry Kane Primero porque no los tengo Segundo porque me parece Una locura En fin, nada Seguiremos Seguiremos, ¿vale? Seguiremos con el mercado Y ya está, tío No ficharemos a nadie Ya está, tío Así que no hay más que ver No hay más que ver Vale, pues vamos a continuar Con el mercado Vamos a acabarlo hoy En principio Este jugador va a recibir Mil ofertas Y va a rechazar 999 Sí, confío en que La número mil Exacta La va a aceptar No sé No sé cómo acabará Tenemos Partida contra el Huddersfield Veis que hemos remontado Algunos puntos en liga Estamos a 4 ahora mismo Del líder Y nos enfrentamos Al Huddersfield Una semana antes De la FA Cup Vamos con Los titulares Titulares con Agüero Sin Kane Sin Kane Que bueno Que es un fichaje Imposible Es un fichaje Imposible Gol de Kevin De Bruyne Minuto 1 de partido Perfecto Ahora Sería conveniente Mantener ese Resultado Incluso marcar Un segundo gol Porque claro Está muy bien Marcar el minuto 1 Pero si no aguantamos Ese resultado O si no marcamos Un segundo gol No va a servir de nada Pues Gabriel Jesús Hace el segundo Pues así sí Así sí Claro Con un segundo gol Aseguramos el resultado Ganamos 0-2 al Huddersfield Victoria fuera de casa Que nos permite Seguir como mínimo a 4 Vale Que estamos ahí Estamos ahí metidos Vale En la lucha por la liga De nuevo Vale Cuando parecía Que estábamos completamente fuera Nos hemos metido Gómez Sube a 68 Muy bien Muy bien Reguilón 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 Lo voy a poner Tío Lo voy a poner En serio Me tengo que acordarte De poner a Reguilón Van a llegar informes Sobre algunos jugadores No le vamos a hacer mucho caso Y Harry Kane Que hace un hat-trick Me gustaría tener a Harry Kane En plantilla Pero no es posible Es que no es posible No es posible tío No es posible Porque a Tres Hansel Ha ido completamente No sé cuándo acaba el contrato Pero igual Hay que echarle un ojo a eso Igual hay que echarle un ojo a cuando le quede un año de contrato O incluso cuando le queden solo 6 meses de contrato Y lo puede atraer gratis Tres mensajes Para el próximo partido Ya habría Jesús Solicitud de cesión Mario Hermoso Estoy pensando No lo veo Una locura Ah bueno Sí Espérate Si Hermoso Ahora mismo es el cuarto central Vale Sí Nada 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 Si vendimos A Comper Y vendimos a Automendy Hermoso Ahora mismo es el cuarto central Sí Sí No Ahora mismo no Ahora mismo no se habría cedido Si hubiese sido Fede Valverde Pues Pues no lo podríamos pensar Y si hubiese sido Ray Long No Si hubiese sido Ray Long Nada Porque se lesionó Filipe Luis Así que Bueno Solo podría haber sido Fede Valverde ¿Se me ha apagado el mando? Sí Se me ha apagado el mando Pues nada Pues habrá que conectarlo Ahí Cargando Eh Por favor Gracias Eh Tenemos partida contra Stock Después si no me equivoco hay Liga No me equivoco Después hay Liga Mira yo lo siento mucho Yo entiendo que Gabriel Jesús Quiere jugar y tal Pero Es copa tío Es que Mira vamos a ir con los suplentes tío El Stock es de segunda El Stock es un equipo de segunda No nos va a ganar Eh Espero No nos va a ganar Espero Es un equipo de segunda Marca Nicolás Pepe El primer gol Ahí está Vox Que se lesiona Vox Bueno Vox es la pronunciación que yo he hecho No tengo claro muy bien Cómo se pronunciará Ha empatado Lucas Pepe Marca ahora de penalti Y Marez Que hace el tercero Vale Por un momento me he asustado con el empate Pero bueno Ganamos 3 a 1 Bien Cómodos Vale Victoria En la FA Cup Avanzamos de ronda Y espero que me tengo en casa Porque si me toca afuera Será muy difícil Pasar de ronda Un mensaje Que tenemos El último partido Gabriel Jesús Bueno me habrá dado las gracias Gabriel Jesús Que está haciendo una gran temporada Sin duda Y ahora Si Reguilón Reguilón Va a tener más futuro en el equipo Seguro Vale Reguilón que suba Valverde también Y Salded Salded Que siga subiendo Vale bien Newcastle Es el último partido Antes de cerrar el mercado de traspasos En principio no va a haber Nada más Bueno a ver Seguimos recibiendo ofertas Por los jugadores estos que no se van Los pesados Los Humphreys Grand Garrel Adi de Ouvier Delvasiru Seguimos recibiendo ofertas Por ese tipo de jugadores Pero no se van Así que no No creo que hagamos No creo que hagamos nada más En el mercado Esto ya dije que no está en venta Tiene 87% potencial Así que debería quedarse Porque ahora mismo Es un buen suplente Y seguirá siendo un buen suplente En el futuro Y bueno Titular no lo creo Pero Pero será un buen suplente Durante varias temporadas He encontrado Cuanto podía en Francia Me da absolutamente igual Vamos al partido Contra Newcastle Jugar al equipo titular Si Jugar al equipo titular Porque después que hay Por favor Móvil deja de sonar Tenemos El Newcastle Y después el Arsenal No sabía yo Eso del Arsenal Había puesto los suplentes Porque pensaba Que esta semana Igual no había liga El fin de semana Quiero decir Entre semanas Si sabía que había Otra opción Es poner a los titulares En ambos partidos Porque después del Arsenal Que tenemos Después del Arsenal Hay una semana Tenemos el partido El miércoles El del Arsenal El sábado Podríamos ir con los titulares A ambos partidos No lo veo una locura No lo veo una locura O podríamos jugar Contra Newcastle Podríamos jugar Contra Newcastle Si Podríamos jugar Contra Newcastle Ya que A ver Si Hoy era episodio De mercado Pero bueno Realmente Mercado Ya habéis visto Mercado Lo hemos acabado Lo vamos a acabar Ya realmente Así que nada Vamos a jugar Contra Newcastle Venga Porque no En San James Park Lluvia Dificulta definitiva Newcastle Manchester City Bueno Estamos aquí En San James Park Newcastle United Manchester City Vamos a por esta jornada De liga Fuera de casa Va a ser importante Sumar tres puntos fuera Vale Sabéis que en simulación Es muy difícil Pero jugándolo Pues bueno Se hace un poco más sencillo Sumar estos puntos En estos partidos Que realmente son fáciles Pero en simulación No son difíciles Son difíciles Que fácil El tío Que me ve Tío Que No sé Ha sido un poco flojo Un poco fácil ¿No? El palo corto Buen gol Para empezar Gol de sake Ha sido gol de sake Tío Imposible quitarle El balón Al Newcastle En esta jugada Gol de sake Tío Ya sabemos todos Cómo funciona esto en FIFA Qué bien Qué buena jugada Y Pepe Que aparece de nuevo Para volver a ponernos Por delante Oye tío Otro gol de sake Qué asco de juego ¿No? Qué asco de juego Es increíble tío Le he marcado dos goles Y me he marcado dos goles De sake En Newcastle Me parece increíble tío Toma Píllala tío Píllala Ahora Golazo de Marez 2-3 Por favor Que no me marque gol de sake Ah no no He metido de descuento La última jugada Mira mira Otro momento para marcar Otro de los momentos Señalados Para marcar gol en un partido Que acabe ya Pita el final Por favor Pita el final de la primera parte Gracias No me van a marcar gol de sake Porque no da tiempo Que si no Me habría marcado el tercero tío Es increíble Han tirado dos veces creo Habrán tirado dos veces Tres como mucho Y han metido dos goles De sake De sake tío Un poco asqueroso La verdad El partido que está haciendo En Newcastle Que vergüenza tío Que vergüenza Ha sido fuera de juego Pero es que me ha marcado gol De una falta Que han centrado Pero es que la falta Se la he inventado Es que no ha habido falta Ni ha habido nada tío Como ha tirado de primeras Tiro de primeras Esos que le gusta el juego 2-4 Por fin Conseguimos cerrar este partido O no Se acabó el partido Contra Newcastle Gracias Adiós 2-4 2-4 Victoria Y vaya tela Y vaya tela Y vaya tela Con el partido que ha hecho 3 tiros a la puerta 2 goles 2 goles de sake Ha tenido 4 oportunidades Para marcar de sake 3 De 4 de los goles Porque ha habido un gol Que era imposible Porque ha sido En el tiempo de descuento Y Uno de Uno de los saques De centro De la primera parte Creo que ha sido Ha tenido 4 oportunidades Y ha metido 2 goles de sake Un 50% De efectividad Increíble No, increíble Increíble la verdad Ha sido bastante Increíble Bueno pues Con esto En principio Acabamos el mes De enero Acabamos el mercado No vamos a hacer En principio Ningún fichaje más Así que Bueno Vamos a avanzar El único fichaje Que veo posible Es la salida Si sale Agüero Si sale Agüero Es la única posibilidad Que veo realmente Porque otro jugador Que salga Márez No puede salir Por ejemplo Del equipo suplente Yo creo que lo único Que podría salir Es Márez Y no puede ¿Vale? Porque recién llegado Y del equipo titular El único jugador Que veo que Podría salir Es Agüero Y quizá Sterling Si llegase Una A ver Sterling Potencial Un momento Sterling Potencial 89 Sterling Podría salir Si llega una oferta Muy muy buena Pero es eso Sterling Y Agüero Yo creo que son Los dos únicos jugadores Que pueden salir En este último Día de mercado Garre que no se va Bueno Al margen de estos jugadores ¿Vale? Que son pesadísimos Y que no son ninguno Siempre hablando Al margen de estos jugadores Que evidentemente Pueden salir Porque claro Walker Había pensado en Walker ¿Vale? 28 años 84 de media El problema es ¿Hay un lateral derecho Mejor que Walker? No lo sé No lo sé No lo sé De momento A ver ¿Cuánto tiempo queda? Tiene que quedar tiempo 6 horas Necesita 3 para cerrar la operación ¿Cuánto tarda Si yo delego? No sé cuánto tarda Si delego Pero bueno Voy a negociarlo Bueno claro Es que a ver Si lo negocio Claro Es que si lo delego Después tengo la opción De aceptar Si lo negocio Y me acepta Directamente No estoy aceptando Vendrá al jugador Así que dejadme un segundo Voy a hacer una comprobación rápida Simplemente voy a mirar Laterales derechos Con 84 de media Mínimo ¿Hay alguno? Al margen de Walker Está Carvajal Sergi Roberto quizá Y ya está Incluso Sergi Roberto no Incluso Sergi Roberto no Opciones Carvajal Azpilicueta Evidentemente Azpilicueta no Azpilicueta no Porque lo hemos fichado En qué serie Hemos fichado Azpilicueta En la serie de PSG Hemos fichado Azpilicueta Así que a ver Para fichar Azpilicueta Nos quedamos con Con Walker Y la opción que surge Es Sergi Roberto 84 de potencial Es que Sergi Roberto Con 84 de potencial Y 83 de media Es que no es mejor que Walker Es más joven Y cuando llegue a 84 Pues más o menos Estará igual Pero no No me convence La única opción sería Bueno yo cancelo Yo cancelo Carvajal Serían las opciones Habría que mirar Cuanto nos cuestan Habría que mirar Por cuanto puedo vender A Walker Venga vamos a echar un ojo Vamos a echar un ojo rápido Vale Bueno también aparece Kimmich Kimmich No tengo intención De ficharlo Lo tuvimos en el Tormund Lo tuvimos Y lo tenemos en el Tormund Lo tuvimos Y lo tenemos en el Tormund Vamos a mirar Carvajal 86 y media Vale Carvajal 86 y media Claro Es que Carvajal En esta actualización Aparece con 85 Y ya ha subido 86 Y después aparece La opción Cancelo Que tiene más potencial Que Carvajal Carvajal con 86 Está al máximo De su potencial Cancelo con 84 Tiene potencial 89 Es decir Tiene la misma media Que Walker Pero tiene potencial 89 Cancelo Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar la partida Vale Hay laterales mejores que Walker Sí Vale Pues lo que vamos a hacer Es guardar la partida Vamos a negociar con el Tottenham Vamos a ver Cuanto está dispuesto a pagar Voy a negociarlo yo Porque si delego Creo que no va a dar tiempo Entonces voy a negociarlo yo manualmente Y vamos a ver a cuanto llega Vale Ahí dice el juego 51 millones Pues yo voy a pedir 50 Yo voy a empezar pidiendo 50 Y si lo sacamos por 40 y pico 45 O más Creo que podría ser una buena venta 50 ¿Qué le parece Al Tottenham? 45 y medio Me gusta Me gusta Viene con la intención de pagar Viene con la intención de llevarse a este jugador Y a mí me parece perfecto que te lo lleves A mí me parece perfecto 49 800 Casi 50 millones por Walker 28 años 84 de media Me parece perfecto Ahora bien ¿Cuánto me puede costar el Carvajal o Cancelo? Bueno, aunque me cueste más Tenemos presupuesto Y son jugadores mejores Así que no hay ningún problema Va, Cancelo no se puede fichar, tío Pues Carvajal Pues nada La opción Cancelo se cancela La opción Cancelo se cancela Sí, sí Es así Es así, ¿vale? Es una verdad Es una verdad No he dicho ninguna mentira Y ahora No voy a negociar aún por Carvajal Vamos a esperar a que se haga oficial lo de Walker Porque igual ahora Walker no se quiere ir No lo sé Vamos a ver Como nosotros A nosotros con una hora Nos basta para negociar Pues no hay problema en ese sentido Tres horas Tenemos dos mensajes Kai Walker vendido Casi 50 millones Por Kai Walker Que ese balto tenga Me parece una buena venta Me parece una buena operación Sacamos a un lateral Eh... Bueno Y fitamos a un lateral mejor Sacamos a un lateral bueno Sí, es una realidad Walker es un buen lateral Pero traemos a uno mejor Traemos a uno mejor Y vamos a ver cuánto nos cuesta Ese lateral mejor Vale, vamos a guardar la partida Ya sabéis Para evitar problemas Porque además estamos En el último día de mercado Si me rechazo ahora ya Perdería toda opción De fichar a Carvajal Y tendría que fichar un lateral Peor que Walker Y nadie quiere eso Así que nos vamos a lanzar Por Dani Carvajal 86 y media 27 años Un lateral más joven que Walker Y con dos puntos más de media Así que si me cuesta más caro Pues entra dentro de lo normal De hecho es probable Que me cueste Pues entre... Yo creo que entre 50 y 60 Vamos con... Madre mía Qué fichaje vamos a hacer Qué fichaje Zizu me acepta 40 ¿Era Zizu? ¿Era Zizu? ¿Era Zizu, verdad? Hostia, no estoy seguro Pero creo que era Zizu, eh O era un representante de Madrid Calvo era Calvo era, tío Pues no estoy seguro Si era Zizu o no Pero vamos Podría ser, eh Podría ser porque ahora mismo Zizu es el entrenador de Madrid Estamos en una actualización reciente En una actualización En la que Zizu ya era el entrenador Así que... Entraría dentro de lo normal Que Zizu hubiese sido el que... El que estaba ahí en la negociación No sé, no estoy seguro, eh No estoy seguro, pero... Me ha parecido ver a un señor calvo No sé si era Zinedine Zidane O era representante de Real Madrid Y ha puesto uno calvo simulando a Zidane Ni idea Bueno, Dani Carvajal 100 millones de cláusulas ¿Qué le parece? Acepta 100 millones de cláusulas Me parece perfecto Nadie va a pagarlos Si me acaba de costar 40 Me ha costado 40 220 cobra Vamos a ponerle 200 Y ya, si quiere más Que me lo diga No quiere más Pues perfecto Viene cobrando menos que en Madrid Dani Carvajal Que va a ser nuestro lateral derecho En esta serie Al menos ahora Al menos ahora Es un cambio mejor, eh Es un cambio claramente mejor Vale, decía que no íbamos a hacer Fistajes Y no los íbamos a hacer Pero si surgen Estas oportunidades de mercado Pues hay que aprovecharlas Hay que aprovecharlas ¿Cuál es la oportunidad? Que te llegue una oferta por Walker Que esa oferta llegue a 50 millones Por un jugador de 30 de valor O de menos de 30 de valor incluso Y encima Te traes a Carvajal por 40 Vendo a Walker Prácticamente por 50 Y traemos a Carvajal Dos puntos de media más Y un año menos Por 40 Pero, ¿habéis visto el negocio, tío? Brutal Brutal También te digo No entiendo por qué el Madrid Me ha vendido a Carvajal tan barato Es algo que yo no termino de comprender Pero no me voy a quejar No me voy a quejar Lo más mínimo Último día de... Bueno, quedan dos horas Así que ya no hace falta Ni contestar a esas ofertas Porque da igual lo que conteste No va a llegar a nada Vamos a lanzar estas dos últimas horas Bueno ¿Y si hacemos un fichaje ahora? Ah, sí, un fichaje Para acabar Vamos a hacer un fichaje para acabar Nos vamos a meter en jugadores prometedores ¿Vale? Que acaban con trato en un año Que tampoco tienen que haber muchos Bueno, quizás sí hay muchos Porque al meternos en invierno Ya empiezan a aparecer otros jugadores Como Lichari Que no acaba No acaba contrato este año Sino el próximo Es que Alex aparece como prometedor Con 67 de potencial Me estás vacilando Deja de ojear a este tío Y quítalo de aquí Ya ¿Qué hace ese tío ahí? No lo sé Bastoni ¿Tú acabas contrato? Cedido al Parma Luis Felipe ¿Tú acabas contrato? No Joever ¿Quién es Joever? Lateral del Liverpool ¿Quién eres Joever? Joever sin foto No me convence 85 de potencial ¿Qué dices? Lateral con 85 de potencial Este tampoco acaba contrato Hola ¿Alguien acaba contrato? Hola Esto está puesto para jugadores Que acaban contrato ¿Dónde están esos jugadores? Cedido 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 2UF Samu 2UF Acaba contrato ¿Qué potencial tiene 2UF? ¿Qué potencial tiene Samu? Samu 2UF Que tiene 86 de potencial Y acaba contrato en 6 meses Y como tiene menos de 23 años Lo puedo fichar en este mercado Por bastante menos valor Del real Después tenemos a Charles Lay 63 de media 69 de potencial ¿Pero dónde ven Que este jugador sea prometedor? No, en serio Me gustaría saber Dónde ven que este jugador sea prometedor No acaba contrato King Tampoco Hudson Odoi Tampoco Diaby Silla Tampoco Silla Greenwood ¿No? ¿Y son? Son sí Vale, pues podríamos fichar a estos jugadores Oye, ¿son jóvenes promesas? A ver, tampoco son muchos, ¿no? Son dos, ¿no? Sí, sí Son Samu 2UF Y son Vale, podríamos fichar a estos dos jugadores Además, extremos derechos Extremos derechos Los dos Los podríamos fichar más baratos Y podríamos aprovecharlos Para nosotros Para el equipo O incluso venderlos más caros en un futuro ¿Vale? Sobre todo 2UF Yo creo que se podría aprovechar No, no me jodas, tío Pero se acaba el contrato, tío Tienes que estar abierto a negociar ¿Qué mierda, tío? No puedo fichar a 2UF Porque Villarreal no está dispuesto a negociar Y evidentemente no voy a pagar 17.700 ahora Quizá en dos temporadas, sí Pero ahora mismo no voy a pagar 17.700 para este jugador ¿Qué estafa, tío? Tremenda estafa, ¿eh? Tremenda estafa la de Samu 2UF, tío Que el Villarreal no lo quiere vender Pues nada, a Samu sí A Samu sí lo podemos fichar Viene el Manchester United además Que se juega el United Y es un jugador que, bueno Tiene 85 de potencial Y se va a poder fichar más barato Tiene 1.900.000 de valor Por 1.000.000 Incluso por menos, ¿eh? Por menos no Pero por 1.000.000 sí Por 1.000.000 nos vamos a llevar a este jugador Voy a volver a probar 1.000.000 Porque va a aceptar Así que apenas me ha subido Tío, me vas a aceptar 1.000.000 Mira, de hecho Te digo más 1.000.000, 1.000.000 Vas a aceptar Va a aceptar 1.000.000, 1.000.000 Por Eh... Tajif Son Extremo holandés Bueno, extremo derecho y extremo izquierdo Eso no lo sabía Vamos a guardar la partida Y vamos a fichar a este jugador para acabar Oye Es un jugador que ahora mismo tiene muy poca media Pero tiene 85 de potencial Que no está mal Y es un... Es un jugador que O bien lo aprovechamos para el equipo O bien Bueno, estos 6 meses lo aprovecharemos para el equipo Y después pues ya veremos si lo cedemos Si lo vendemos Algo haremos con el seguro, ¿vale? Algo haremos con el seguro Pero es un jugador que no tiene mal potencial, ¿eh? Es un jugador al que se le puede sacar beneficio Pero también es un jugador, por supuesto Que es aprovechable Vale, vamos a firmarle el contrato Promesa Vamos a firmarle 5 años Y con esto dejaremos el episodio de hoy, ¿eh? 5 años Cláusula Vamos a ver si le puedo poner 10 millones de cláusula O algo así No, no acepta 10 millones de cláusula 5 sí, ¿no? Me acepta 5, ¿no? Venga, acéptame 5 5 millones de cláusula Ahí está 5 millones de cláusula me acepta Me cuesta un millón, ¿eh? Me cuesta un millón traerlo Y tiene más o menos 2 de valor Y tema sueldo le voy a ponerlo Lo mismo, ¿no? Un poco menos De lo que cobra en el United 20.200.000 de prima Acepta Es una oferta justa Y Tahit Jong Eh... Tahit Chong Que viene al equipo Lo tendremos ya en plantilla Y la próxima temporada Pues ya veremos si lo cedemos Si lo vendemos Algo haremos con él Sin duda Espero que os haya gustado este episodio Vale, sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!